hola a todos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el señor youtube en este vídeo te voy a mostrar las ventajas y desventajas de malware bytes fans este programa que tengo aquí que es un es un perdón es un antivirus opcional para tu computadora así que vamos a abrirlo para que te muestre cómo funciona este amiguito bien vamos a esperar que ahora un poco es un poco lento sí un poco tardado aquí está ya nos abrió vamos a esperar que abra completamente vale aquí está vamos al menú principal dice aquí que no está completamente protegido vamos aquí a hacer la gestión bueno aquí en menú principal tenemos pues algunas opciones aquí protección web la tengo desactivada porque luego a veces me bloquea algunas cosillas por ahí entonces nada en analizar bueno vemos que está analizando está aquí analizando pues algunos archivos podemos hacer una una programación de análisis aquí obviamente al momento de que se ejecuta el programa empieza a hacer el análisis aquí en cuarentena pues tenemos todos los archivos que aparecen en cuarentena y quien informes pues tenemos todos los informes que ha ejecutado ok aquí en configuración por ejemplo vamos aquí aplicación tenemos actualizaciones de aplicaciones tenemos aquí activado notificaciones cuando estén disponibles esto lo tenemos pues si esto pues lo recomiendo que lo tengan así vale tal y como está aquí en protección protección en tiempo real aquí donde dice protección web evita conexiones a sitios web maliciosos o comprometidos esto pues pueden a la vez tenerlo activado o desactivado dependiendo pues si tienen un por ejemplo si tienen páginas como yo las páginas que les he dado para ver películas y eso a veces hay sitios que los bloquea por eso es que lo he desactivado pero en su caso si quieren dejarla activada pues la dejan activada protección contra exploits te lo dejan activado protección contra malware esto obviamente tiene que estar activado pero si se contraron ramos rastomware esto tiene que estar activado opciones de análisis en busca de root kit esto está desactivado esto lo tienen que activar análisis dentro de los archivos activado utilizar la detección de anomalías sin firmas por una protección esto tiene que estar activado completamente todo tiene que estar activado Producción contra amenazas potenciales Pup, los pup Son lo que les comenté ahorita Que son como videos que existen En algunas páginas que no los dejan entrar Como por ejemplo para ver videos o películas Bueno aquí siempre está Pup Aquí bueno Pueden ustedes dejarlo así O le podemos poner advertir al usuario Esto lo dejamos así también Y en actualizaciones La tenemos activada Actualizaciones por hora Esto lo dejamos como está Esto lo dejamos como está Y bueno En programación de análisis Bueno ya ahí está Exclusiones Aquí tengo yo una por ejemplo Que se llama pelis plus Es una página que yo uso La voy a Voy a eliminarla Aquí en detalles de cuarentena Dice no se puede conectar con el cerebro Del Ok Bueno aquí es por Una licencia que yo tuve Premium de 14 días Así que nada Y aquí tenemos pues Una acerca del programa Tenemos pues algunas páginas Del soporte Y todo aquello Ok Bueno Bueno vamos a ponerle ahí A ver si nos pone Su versión de prueba premium Finaliza en dos días Ok Vamos a quitar esto Que es permitir que esta aplicación Realice cambios Entonces Que sí ¿Cuál es la ventaja Y la desventaja? Bueno Las ventajas de esto Es que Es un antivirus opcional Como ya dije Obviamente para la detección De malwares Y rootkits Es completamente rápido Sí Completamente Sí Completamente rapidito No No es como que Se tarde o algo En abrir O nada De hecho este Este programa Este antivirus Ya lo he dejado Por ahí en la descripción Del video Por si quieren Por ahí checarlo La desventaja De este amiguito Es la protección En sitio web Por eso ya la tengo desactivada Porque como les dije A veces les puede bloquear Algunos Perdón Les puede bloquear Algunos sitios web Y pues les puede provocar Algunos problemas Por ahí Sí Pero en sí Es completamente rápido Y es bueno Para la protección Como ya vieron Protección De malware Obviamente yo aquí Cada vez que lo inicio Se ejecuta Pero pues nada Aquí obviamente En cuarentena Una vez que Esto finalice Les va aquí A detectar Las amenazas Y ustedes Las van a pasar A cuarentena Y aquí una vez En cuarentena Ustedes las van a borrar Sí Las van a borrar Y Automáticamente Pues les va a pedir Un reinicio De la computadora Para que se ejecute La limpieza Correctamente Así que eso Es lo que ustedes Van a hacer Sí Es completamente Sencillo Es completamente Bueno Por ahí Por YouTube He visto que Hay videos Donde Bueno Este Este programita Yo lo descargué Desde su página oficial Pero Hay por ahí Videos en YouTube Donde Está la licencia Para que lo actives Aquí con la Con la licencia Tienes que Tienes que introducir Aquí tu Tu llave Tu licencia Sí Obviamente Si tú No tienes Una licencia Y quieres pagar Pues debes de pagar Obviamente Es lo mismo Como ya mencioné Anteriormente Pues Este Es completamente Rápido Sencillo de usar Facilito Y no tiene Pues Cualidades De permisos Ni nada Obviamente Pues Solamente Tienes que Analizar Tu computadora Y listo Y pues Una vez que termine El análisis Ya estaría Completado Aquí Y nada Chicos Pues eso Sería todo Así que Fue algo Rápido Fue algo Sencillo Y así que Espero que les haya gustado El video Voy a cancelar Aquí esto Si le voy a poner Que sí Ah Una cosa más Cuando El programa Si es que No van a iniciar Siempre les va a dar A ustedes El idioma El idioma Inglés Así que Para poder cambiar El idioma Nada más van aquí A configuración Se van aquí En aplicación Y van a buscar Donde dice Idioma A ver Por aquí está Aquí está En mostrar idioma Les va a aparecer En inglés Pero ustedes Lo van a supervisar En español Y pues nada Eso sería todo Así que Eso sería todo No olviden Suscribirse Al canal Por ahí Ya les dejé Lo que es Este El video Para 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 descargar Este 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 programa Si no lo has visto De igual manera Te voy a volver a dejar Lo que es el link De la página Para que puedas descargar El video Sin ningún problema Así que Nada Yo soy el señor YouTube Espero te haya gustado Este video Ayúdame Compartiendo Suscribiéndote Y aportándome Un like Aquí A la edición Así que Nada Nos vemos Pasa Muy buena noche Hasta luego Bien Bien